Salud papá Por querer los resolver Me confiaste en la gente Del amor y piensas que No es posible que se sufran más que tú Para no sentir el miedo Del valor que no se ve Y te sientes tan perdido Que ya no puedes más Y la fuerza que te da la vida Busca una salida Tu mañana que que Pure las heridas Que hay dentro de ti Luchará con fe Con ese valor Que no se ve Equivocarse nunca importa Vuelvelo a intentar Si una puerta se te cierra Otra puerta se abrirá Lo que en realidad te importa Es no renunciar jamás Pues tal vez estés a un solo paso Busca una salida Tu mañana que que Pure las heridas Que hay dentro de ti Luchará con fe Luchará con fe Con ese valor Con ese valor Que no se ve Por todos ellos Por todos ellos Echan de valor Por quien lo pierde Y lo va buscando Por lo que se siente Tan mal como tú Por eso que esperas Y se te espera como tú Busca una salida Busca una salida Que aún vaya a ver Una nueva vida A todo el mundo que Lucha con su fe Y con el valor Que no se ve Busca una salida Un mañana que Un mañana que De una nueva vida A todo el mundo que Lucha con su fe Con ese valor Que no se ve Que busca una salida Que aún vaya a ver Lucha con su fe De una nueva vida, a todo el mundo que luchará con fe, y con el valor que no se ve. Nunca busca en tu interior, busca una salida, a un mañana que luchará con fe, con ese valor que no se ve. Nunca busca la salida, mirando al futuro corazón, corazón, al mañana que te esperan, Dios dice ayuda que yo te ayudaré. Nunca brindas nunca, busca en tu interior, busca la salida, a un mañana que luchará con fe, con ese valor que no se ve. Búscala.